Pero, por eso cuando te miro, quedas oliendo en la brisa. La pena que me revives cuando la mañana se tiende, y un rabo de sol enciende la calle por donde vives. Aunque orgullosa me escribes, no puedo echarte a mi miedo. Nunca me doy por vencerlo, pero nunca es adorario. Cada vez que voy a ganar, me lo voy a sufrir. Mi soledad hoy presencho como guitarra sin cuerda. Has querido que yo pierda para que sufren silencio. Tu vida y tu vida querencio, pagas con raros enojos, por jugarte a mis antojos, al raro sol de un domingo, mi corazón es que me bocharon tu sol. ¡Ay! Hoy corrompemos la olla, aunque sea la olla. Quiebra, quiebra, quiebra. Quiebramos la olla a la olla. ¿No se puede? ¿El domingo, el domingo? Ah, el domingo, sí. ¿No se puede el domingo, hermano? No.